Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Estamos aquí a punto de entrar a una de las atracciones de Cars, que es bien interesante. Dicen que es una de las atracciones más cortas, pero que tiene un show buenísimo. Entonces, vamos a ver de qué trata ese show. Estoy con full incertidumbre porque no tenía ni la menor idea de que había un show de Cars. Pero, ya que con pagar la entrada tenés acceso a todo, que voy a aprovechar de ir a lo máximo que pueda. Este es el segundo y vamos a aventurarnos en el universo cinematográfico de Cars. Estamos entrando aquí en Disney. Uy, está algo intensa la fila, ¿va? Pero bueno, vamos a ver por acá. A ver, yo creo que es un tour en auto donde, de verdad, creo que te muestran como el mundo de Cars en la carretera. Miren, este es el carrito que nos va a llevar al tour. No creo que sea como el de 200 kilómetros que vivo ahorita, pero va a estar buenísimo. Tranquilo. Sí, vas a decir, ya, ya. Y le voy a contar algo, que yo había puesto la cámara en el suelo y dentro del tour de los Avengers uno da vueltas y queda patas arriba. Si no me da por grabar, que por cierto es como prohibido, no lo recomiendo, me dio por agarrar la cámara y sujetarla. Si yo no agarro la cámara, pierdo todo. Se me va la cámara y la gorra. Y tuve que patear toda la gorra, tuve que sujetar la gorra con los pies porque ahí no te dicen que esa onda va a dar patas arriba. Y si lo dicen, creo que te lo dicen en francés porque no lo entendí ni en inglés ni en español lo escuché, va. Estamos en la estación 3 de la actividad de Cars. Esto va a estar buenísimo. Iniciamos el trip, señores. A esperar a ver qué se miran hasta. Me llama mucho la atención, espero sea algo extenso. Esperamos ver algunos de los carros en versión realista de la película Cars. Empezamos el tour y miren, todo simulado de la película. Muy bien, muy realista. Eso está bueno. Vamos en un carro tipo camión y vamos a entrar al maravilloso mundo de Cars. Nos encontramos a los de los pits. Pareciera que mueven los ojos, va. Y encontramos a Cars de entrada. Está genial. Encontramos al primero. Muy bien. El tour es algo lento. Es más que todo más para niños. Vamos a ver qué encontramos acá. ¡Oh, qué brutal! Miren, está súper genial. Es como una simulación del Gran Cañón, va. Para las fotografías, nos detenemos un rato aquí para las respectivas fotos. ¡Oh, nos movemos acá, ve. ¡Qué brutal! Se mueve. Ojalá no nos mojemos, señores. ¡Ah, miren! ¡Ay, el fuego! ¡El fuego! ¡Ay, el fuego! ¡Ay, el fuego! ¡Ay, el fuego! Se fue a la chingada, miren. El cañón se cayó. Oye, ve que lo que era, hombre. Está fresa, está fresa. Miren. Bueno, ya pasamos por el cañón. Me gusta ese movimiento como de 3D, como que uno se va y se viene y está súper genial. Uno de los personajes más queridos de esta película, sin lugar a dudas, es Mate. Que por allá lo tenemos a Mate, vean. A nuestro querido amigo Mate. Nos dice algo en francés y eso está genial. Miren, ahí está la torre y fuel. Ah, miren qué interesante, que la torre se llama torre y fuel, o sea, gasolina. Y está el hippie. Invíteme. Invíteme el de que VTT. Bueno, el show de Cars, la película acá, yo creo que lo fuerte es la del camión que se cae con la onda del agua y fuego. Es un show pequeño, la verdad, pero es genial, o sea, me gusta. Está para niños, es muy entretenido. A mí me sorprendió, siendo adulto, me sorprendió porque no esperaba que todo se iba a mover. El calor que se siente también cuando las llamas salen, ya son otros 20 pesos. De verdad, creo que me llega. Me gustó. Es un show corto, pero súper válido. Eso me gusta. Ya ahorita estamos llegando otra vez a donde iniciamos. Mira, ahí está la gente esperando. Y nosotros creo que aquí vamos terminando. Bueno, ya vamos saliendo. Así terminamos, señores. La pasé genial. Muy bien. Me encantó. Y a las personas aquí también. Me gusta el flow del camión. O sea, tiene un estilo bien de película. Bien de película, la verdad. Yo me despido. Gracias por siempre ver mi contenido. Y no se les olvide de seguir mi canal de YouTube. Dale click a la campanita y suscribirse porque voy a estar subiendo contenido muy seguido. Y más de toda esta aventura aquí en Disneyland, en París, Francia. Chiquis, yo soy Casu. Y ustedes son los chiquis, que vean mis loqueras.